La Peña del Remedio reunió el pasado 26 de febrero a aficionados y figuras del mundo de los encierros para entregar los trofeos a los mejores corredores en esta, su sexta edición. El acto que se desarrolló en los Salones Europa constó de una cena para todos los invitados, que fueron más de 200, y de la entrega de premios a los galardonados, quienes aprovecharon para hacer una mención a todos los allí presentes. La ceremonia estuvo ilustrada con una proyección en vídeo que quiso justificar cada mérito. Hubo siete trofeos. El premio a la mejor labor dentro del encierro fue para el doctor Jesús Gálvez Domingo, quien aprovechó la ocasión para dedicar la mención a todo el equipo que trabaja con él en enfermería. La mejor carrera fue para David Rodríguez López, un joven con gran experiencia en estas LIDES, que tiene muy claras las condiciones que debe tener un corredor. En una carrera de 40, 50, 100 metros, físicamente tampoco hay que ser un atleta, pero sin duda cuanto mejor preparado estés, más confianza en ti mismo tienes y más posibilidades tienes de alargar esa carrera o de salvar las dificultades de la carrera psicológicamente, pues sin duda tienes que tener asumido a lo que te vas a enfrentar. El mejor en la calle Postas fue Ismael Torres Magán. Juan Pablo Esteban fue quien mejor corrió por el primer tramo de calle Real, como buen conocedor del municipio y sus tradiciones. Lleva seis años corriendo oficialmente, pero nos confesó haber empezado a escondidas. Desde el año 99, lo que pasa es que antes del año 99 siempre un poco a escondidas y escapando un poquillo de las autoridades y de mis padres, pues siempre se ha intentado correr y matar el gusanillo de la afición corriendo en otros tramos o a escondidas. Y desde Iruña a Pamplona, otro gran corredor, Sergio Colás Larumbe, el más destacado en el segundo tramo de la calle Real. Por la calle Estafeta brilló David Rodríguez López, que recibió con este su segundo galardón en la noche. Y cerró la jornada Juan Luis Pérez Gómez, quien además de recibir el trofeo de mejor corredor, Peña el Remedio, es a sus 26 años presidente de esta, la más antigua del municipio, que data de 1978. Juan Luis nos habló de la emoción que siente un corredor entre las talanqueras. Hay momentos en los que tú te ves mejor, momentos en los que a lo mejor dudas un poquito más, pero la mayor satisfacción es superar ese miedo que tienes cinco minutos antes de empezar el encierro y una vez que han pasado los toros, juntarte con tus amigos, irte a almorzar y hablar de ese encierro y estar esperando que llegue el día siguiente para volver a correr el encierro. Eso es el mejor premio que puede tener un corredor. Y de la que siente él personalmente por ser presidente de una peña. Para mí el ser presidente de la Peña del Remedio es una cosa que me llena de orgullo. Y después del acto presentado por Manuel Durán y Teófilo Sanz, se pasó a la sala de baile donde acabó la noche a ritmo de paso doble.